Hola amigos, un saludo para todos, como siempre yo soy Diego y en este video les presento a los amantes de la Pascua un paquetico enfocado en este evento, les voy a mostrar todos los diseños que incluye este pack número 2 de Pascua ya habrán visto el primero, si no pueden ir a mi lista de reproducción a mirarlo vamos a iniciar todos los modelos que hay dentro de este, hay más o menos 124 diseños disponibles en este paquete todo relacionado con la Pascua, listo, huevitos, todo lo que tenga que ver con conejitos, canasticas de Pascua, cajitas de huevitos de Pascua recuerden que todos los archivos estos ensambables vienen con su respectivo grosor en la carpeta dicen que grosor se corta 3 milímetros, 4, 2.5 para que ustedes sepan el material que tienen que utilizar, listo todas estas canasticas son súper bonitas para eventos de la Pascua, para hacer detalles, regalos que van a apreciar muchísimo las personas para que puedan ustedes llenar su tienda de modelaje para esta temporada de Pascua que pronto se acerque y rápidamente se acerca, listo te voy a seguir pasando los archivos para que ustedes vean que es lo que hay en este paquetico que van a salar con ustedes que sigue haciendo este punto Recuerden como siempre Entre más paqueticos compren Un descuento mejor les hago Para que ustedes se animen y compren varios paqueticos Al mismo tiempo Pueden ir guardando en la lista de reproducción Los videos y paqueticos que les gustan Para que los tengan en cuenta Y ya luego se comunican a mi whatsapp Que lo dejo en la descripción del video Para que puedan contactarse conmigo Directamente Y negociar los paqueticos Listo Es muy sencillo Hacen el pago por Paypal o por Western Y yo les envío directamente al correo Gmail Los que estén en Colombia pueden pagarme en X Y les envío también directamente al correo Gmail Para que ustedes puedan descargar Cada uno de los paqueticos Listo Aquí acabamos de pasar todos los diseños que incluye este pack número 2 De Pascua Espero les agrade Espero nos puedan apoyar con la compra de este paquetico Y nada Suscríbanse Dejen like Compartan Síganos en Facebook Como Láser Arte Colombia también En Instagram también Y nos vemos en un próximo día Un dedito Para que ustedes estén muy al pendiente del canal Y todas las cositas que se vienen de videos Para todo lo relacionado con corte y grabado láser Un abrazo para todos Y nos vemos en un siguiente video Chao 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 Chao